¿Cómo están, Manny y Dillito? Es un nuevo video para el canal, estamos con un nuevo invitado especial que se llama... El día de hoy vamos a comenzar con una peluera, entonces vamos a licuar la mierda. El día de hoy vamos a hacer con la botella chale, vamos a hacer el truco de la botella chale, entonces vamos a empezar. Ya estamos con la botella aquí, muy chiquita, como la pueden ver ustedes ahí. Vamos a hacer con la verde, como sea, ya, ya, estoy separando yo. Como saben, ya les subí un nuevo video, subí un video ya viejo, que no hago el truco, pues igual. Vamos Leo. No, 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 no. Tienes comienzas. Tienes comienzas. No es perdida la vista. Bueno. Ah. 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 Ahí vamos algo. Tienes pasos cada uno. ¡Hasta un 2! 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 ¡Ah, mierda! ¡No, me sacas un poquito! ¡2! ¡Noooo! ¡Cerca, cerca, cerca! A ver... ¡Drogra! ¡Coño, petejo! Ok, 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 ok Vamos a llevar pollos ¡Oh! ¡Mierda! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Ya! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Se acabó! ¡Para tomar! ¡Para tomar! ¡Joder, tío! ¡Ala tomar! ¡Ala tomar! ¡Ala tomar! ¡Wow! ¡Para tomar! Tío... Perdón, es que ya tengo larga. Aparece. Espero que me hice todas. Mierda. Va a seguir con otra vez. ¡Que la falle! Fallada, fallada. ¡Uy, fallada! Aquí se ha hecho como un chico, porque no hay mucho, no hay mucho. ¿Cómo se dice? Vamos a aparece y nos podemos caer bien. ¡No! ¡No! ¡DROGA! ¡COÑO! ¡Pendejo! ¡Venga! ¡Venga! ¡A ver si yo! Mierda. ¡Well Cuphead and his pal, Mugman! ¡They like to roll the dice! ¡By chance they came! ¡Pon Devil's Game! ¡And gosh! ¡They paid the price! ¡Paid the price! ¡Priiiiiice! ¡No! ¡No! ¡Film Edition!